Es sorprendente que un gobierno en funciones a una semana de las elecciones encuentre 77 millones en Adif para impulsar la conexión ferroviaria del puerto de Barcelona, que sin duda es necesaria, y que sin embargo no sea capaz de ejecutar los 1,6 millones que ya están previstos en los presupuestos generales del Estado para el proyecto de ejecución del acceso ferroviario a la del Sena Sur de Port Castelló. El acceso ferroviario es fundamental para el puerto de Castellón y sin ese proyecto de ejecución no progresará.